Hola, ¿cómo están? Hoy es 23 de octubre de 2022. Quiero contar los testimonios y la experiencia del Momento a Solas con Cristo en la Iglesia Central de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Este Momento a Solas con Cristo terminó hoy, empezó el miércoles pasado. Esto fue en el formato de Semana de Oración, y ahora voy a contar un poco los testimonios. Bueno, primero que todo fue un Momento a Solas con Cristo más orientado a los jóvenes, pero asistieron gente de todas las edades. Como siempre, en el sexto Momento y en la Vigilia no llega la misma cantidad de gente que empieza, sino los que perseveraron hasta el final. Primer testimonio, una chica que ella lo había hecho a Momento a Solas con Cristo por Zoom, únicamente. Ella quería vivir su primer Momento a Solas con Cristo presencial, y Jesús le hizo el regalo, posibilitó que como ella es una madre soltera, sus padres puedan estar justo en la fecha que ella necesitaba venir para cuidar a su hijita, así que pudo viajar, instalarse en esta ciudad y vivenciar el Momento a Solas con Cristo. Ella, por ejemplo, contó algo muy lindo, que en la Vigilia, cuando tuvimos que interceder por diferentes personas, ella, hay alguien que le hizo mucho daño y no quería interceder por esta persona, se negaba a hacerlo y le decía al Padre que no quería interceder porque le había hecho mucho daño. Y el bloque siguiente tuvimos que pedir el Espíritu Santo para nosotros, pero interceder también por las personas que no queríamos, que nos habían hecho daño. y allí fue la respuesta a no negarse más y empezar a interceder por esta persona. Así que vio la mano de Dios allí. También pasó algo muy lindo, un chico que fue uno de los que vi más firme desde el principio, muy humilde en el sentido de que él buscaba, él quería tener una mejor relación con Jesús, no sabía cómo. Un día que hablamos sobre la conducta, sobre que el esfuerzo deliberado de la vida cristiana tiene que ser puesto en pasar tiempo con Jesús y tener una relación con Él y no en tratar de ser obediente, en tratar de portarme bien, en tratar de dar frutos, porque eso es una consecuencia, no la causa. Él vino, me buscó y me pidió por favor hablar y me dijo que Él, cuando hablé de eso, le había cambiado todo el esquema porque Él estaba tratando de ser mejor, estaba tratando de resistir a tentaciones, estaba tratando de mediar con problemas de ira. Y ahora había entendido que en realidad Él tenía que poner todas sus energías en tener una relación con Jesús y el sacarle esos problemas de ira y que Él naturalmente sea diferente, era el trabajo de Jesús, pero Él tenía que hacer su parte, que era relacionarse con Él. Siempre, durante todos los momentos, Él cuando no entendía algo, venía y de una manera muy dulce me preguntaba por qué Él quería saber, tenía hambre de saber. Hasta que al final, en la despedida, luego del sexto momento, me dio un abrazo y me agradeció muchísimo por haber estado, porque había sido una respuesta a sus oraciones. Fue algo maravilloso, hermoso, fue un abrazo muy dulce. Así que le hizo muy bien en su vida espiritual. Después había una chica en la vigilia que, por algo que a ella le ocurrió, le estaba costando expresar sus emociones. Hacía un tiempo, decía ella, que no podía llorar, que no podía expresar esas emociones. Estaba como bloqueada y hubo un bautismo. Así que a través del bautismo y a través de la vigilia, Dios tocó su corazón y ella pudo de nuevo llorar y que fluyera todo eso que estaba atrancado adentro. Luego había otra pareja con quien tengo un cariño especial porque a ella la conocía de antes por WhatsApp, de las vigilias de momento a Soles con Cristo. Y ellos además, durante todo el transcurso también de mi estadía, estuvieron presentes conmigo, charlando, llevándome. Así que el cariño fue especial. Pero lo lindo que pasó con ellos fue que, por ejemplo, ella en algún punto se sentía mal consigo misma porque le costaban mucho las vigilias en general y pensaba que el hecho de que cuesten las vigilias implicaba no tener una buena relación con Jesús. Así que al hablar yo con ella y al sincerarme que a mí también las vigilias siempre me costaron y al ella ver que mi relación con Jesús es bastante natural, entendió que no necesariamente es así, que la amistad con Jesús no tiene que ver si a mí la vigilia me cuesta o no me cuesta, sino que eso crece en el día a día. Así que eso le sacó una mochila de encima. Esta pareja también ha sido un abrazo para mí porque yo desde hace ya varios años cada vez que tengo un testimonio lo grabo, lo subo a Anchor y a Spotify y lo comparto en mi estado de WhatsApp y listo, que Jesús lo lleve a donde tenga que ir. Y es la primera vez que me entero que tanto ella como su esposo, esta pareja, escuchan en el auto o en situaciones donde están tranquilos los testimonios que subo y eso me anima a entender que una vez más es un compromiso con Jesús compartir los testimonios y no guardárnoslos jamás. Él me comentó que a partir que fue escuchando los testimonios entendió más el tema de la sinceridad para con Jesús, de que realmente uno le podía preguntar cualquier cosa y hablar de cualquier cosa en cualquier momento. Así que eso fue realmente un bálsamo. Él también pasó en la vigilia, más que todo viendo que había jóvenes para contar sus luchas pasadas en la juventud y así poder dar el ejemplo de que no repita lo mismo. Varios de los chicos pasaron con un testimonio similar luego de la vigilia, contando que les había gustado y que nunca habían tenido una experiencia de este tipo de vigilia durante tanto tiempo luchando, y que los animaba a que sea en la naturaleza y que los animaba viendo que el mismo grupo de jóvenes estaban todos perseverando en oración. Otra persona que desde el principio yo la noté muy interesada, a este hombre, en saber sobre la meditación bíblica, en saber la explicación de por qué la meditación bíblica no era meditación oriental, por qué Satanás no quería que meditemos bíblicamente y cómo practicarla. Y esta persona estuvo meditando en el libro de Judas y Jesús le dijo algo en el libro de Judas que se le reconfirmó al final en el momento número 6, cuando yo mencioné algunos temas de cómo detectar cuando es la voz de Dios, en el momento 6. Así que fue su primera vez en la cual él, por meditar un asunto donde sacó un mensaje, luego Dios se lo confirma utilizando la providencia, es decir, por lo que tenía diciendo otra persona en este caso, que en este caso me tocó ser a mí. Así que estaba sorprendido y contento por eso, porque había visto que Dios a través de la meditación bíblica le había hablado. Uno de los jóvenes que pasó contó que la vigilia se le hizo muy amena, se le pasaban muy rápido los tiempos de oración y que realmente la había disfrutado. Y en este caso en particular, yo realmente me sorprendí porque en el lugar donde yo daba cada bloque, había dos o tres personas en esa sala orando y el que tenía yo más cerca era este chico. Y llegó un momento donde yo lo veía a él de rodillas, con los ojos cerrados, sonriendo. Cada tanto esbozaba sonrisas por no solamente el pedir al Espíritu Santo, sino por el tópico de oración de ese bloque. Cuando tuvimos que hacer los pedidos y también hicimos agradecimientos, a él se lo notaba contento en su semblante cuando hablaba con Dios. Era una cosa maravillosa. Yo lo veía y a su vez hablaba con Jesús y le decía, mira cómo está disfrutando la charla con vos, de eso se trata. Así que fue realmente maravilloso verlo. Lo bueno también es que el pastor Tenorio de aquí, de la Asociación del Sur, a él le han gustado mucho los momentos de las horas con Cristo y fue quien incentivó, o más que incentivar, recomendó también al pastor de aquí, más allá de que haya utilizado Jesús a Facu, recomendó también al pastor de aquí hacer momentos de las horas con Cristo porque el programa, él ya lo conocía y le parecía que era fantástico. Y el pastor Tenorio está difundiendo el asunto de focalizarse en la oración, en todas las iglesias que él tiene a cargo a través de los pastores que están por debajo, digamos. así que también Jesús está dirigiendo para traer más los momentos de las horas con Cristo aquí en el sur. También me tocó predicar este sábado y prediqué justamente sobre un sermón que nació como una meditación bíblica, que es el sermón de qué pasó con Judas. Y fue muy lindo porque, gloria a Dios por eso, el sermón le gustó a muchísima gente, pero por sobre todas las cosas, lo más hermoso fue cuando uno contaba que ese sermón nació a través de la práctica de la meditación bíblica, que fue el fruto de eso. Y la meditación bíblica era alguien que prácticamente nadie conocía allí. Así que me parece también un lindo ejemplo de testificación de lo que realmente una meditación bíblica profunda puede hacer. Por último, en mi caso personal, fue una bendición venir porque realmente Facu fue quien me alojó y me dio un alojamiento maravilloso. Yo venía en casa, sí con muchas horas de relación con Jesús en el día, pero venía estresado y a veces preocupado por el trabajo. Y aquí realmente ni siquiera ocupó un mero nanosegundo el trabajo. Tuve muchísimas horas para pasar tiempo con Jesús, muchísimas horas para orar, muchísimas horas para meditar, muchísimas horas para grabar las 95 tesis de Morris Bender en YouTube. Pude hacer muchísimas cosas y realmente esa cantidad de horas me bendijeron al punto de que es la primera vez en mi vida que siento que en estos poquititos días he descansado como si me hubiese ido de vacaciones un mes. me siento totalmente restaurado. Todo ese estrés por el trabajo, ese pensamiento de tener que trabajar se fue. Entonces me lleva justamente a replantearme dos cosas. Primero, en que a pesar de pasar muchas horas por día se puede perder el foco en Jesús también y segundo, en empezar a hacer estos retiros un poco más esporádicamente pero un poco más que sean un poco más recurrentes, más seguidos porque realmente son una restauración y ahí estaba el patrón. Me dediqué la mayor parte del día a conversar con Jesús pero por sobre todas las cosas a meditar y en la meditación estuvo el bálsamo que me ayudó a tener paz. Por otro lado también Facundo vio la bendición de que venga a su casa para poder ayudarlo con con algunos temas con respecto al tiempo así que él estaba contento también. Fue una bendición realmente por todos lados así que gloria a Dios por eso. Bueno, comparto estos testimonios para gloria de Dios y una vez más él a través de momentos de las horas con Cristo está tocando los corazones no solamente de la gente de la iglesia sino también de los mismos oradores cuando lo hacen.